¿Dónde estoy, Gaf? Detrás del escenario de tu sueño, fuera de los límites de todos los soñadores. Los escenarios de los sueños son reales. Mina, arriba. ¿Has dormido bien, Mina? Sí, papá. Cuidado. O sea que no hay instatis. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi nueva hermanastra! ¡Semphie! Va a hacer que se lleven a mi hámster. Bueno, si lo deseas, podría alterar su sueño un poco. Mina y el mundo de los sueños. ¿Y cómo ha ido el sueño? ¿Tú qué crees? No puedo trabajar con este calor. Por estas condiciones echan a perder mi creatividad. 31 de julio.